El mural inaugurado ayer, obra de los mosaiquismos de Gustavo Berrondo y Federico Sandoval. Mural hecho en la pared de Copelco. Una obra realmente importante con especies autóctonas de la Patagonia. Allí vemos loros, un puma, un ciervo, una liebre o mara. Un guanaco y un zorro. Estas son entonces las firmas de Federico Sandoval. Mosaiquismo. Esta es la obra que se inauguró ayer aquí en la pared externa de la farmacia de Copelco. Realmente para degustar. El viento está simbolizado en las ondas. Esto era lo que explicaban ayer. Y en el medio los animales. Feliz. Gracias.